El boricua Javier Báez es nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional Encendido. El camarero puertorriqueño Javier Báez mostró todo su poderío para llevarse los honores de jugador de la semana en la Liga Nacional, para ser el primer pelotero de los cachorros que lo consigue desde agosto del 2017. 7. Báez conectó 13 imparables, 7 de ellos fueron extra bases con 6, dobles y 2 jonrones, para conseguir una línea ofensiva de, 483, 467, 897, Javier también remolcó 11 carreras. El mejor partido del boricua fue el pasado martes ante Dodiers al batear 4-4 imparables, incluyendo un doblete, un honrón solitario y un gran slam, para ayudar a salir a los Cubs de su mala racha de 5 derrotas consecutivas. Javier Báez conectó 2 combinar y cerrar keycap homeruns, Puerto Rico. Sport News, 27 de junio de 2018 El recién papá celebra con este premio Javier Báez, quien se convirtió por primera vez en papá hace apenas tres días de un varón junto a su esposa Irmarie Márquez, es el primer integrante de los cachorros en llevarse el premio semanal desde que Anthony Rizzo y el venezolano Wilson Contreras fueron reconocidos en agosto del año pasado. El abridor de Chicago, John Lester, recibió el lunes el premio al lanzador del mes de junio en la Liga Nacional, se los presento después, Babi Báez Gier, manos en oración color de piel 4 gracias. Mi Dios por otra de tus tantas bendiciones, una publicación compartida de Javier Báez Pelota de Básbol, arroba Javi23Báez, el 29 de junio, 2018 a las 8 y 38 pdT Albert H. Josué Piña Noticia al Día.